Aproximadamente cinco personas son atendidas semanalmente a nivel nacional por comandos de salvamento, por lesiones provocadas por criminales, una cifra menor a meses anteriores en los que se registraban al menos 50 víctimas diarias. En su mayoría, asegura Carlos Fuentes, vocero de la institución, que esos ataques se registran en el centro de San Salvador, Soyapango, Apopa, Ciudad Delgado y Mexicanos. La gran mayoría, casi el 95% de las atenciones que estamos brindando son por productos de asaltos, y una o dos personas que han resultado lesionadas por arma de fuego, esto durante lo que es la semana, pero de ahí las lesiones son por arma blanca, golpes contundentes. Respecto a las emergencias por accidentes de tránsito, esas rondan las siete cada día, de las cuales cuatro involucran a motociclistas, y es que por cada atención, la institución podría tener un gasto de hasta 800 dólares, dependiendo de la gravedad de las lesiones. Cuando son golpes leves, prácticamente, son personas politraumatizadas, que en algunos lugares, pues, ahí se atiende a los pacientes, se les aplica cualquier medicamento que se requiera, estamos hablando de aproximadamente entre 100 y 150 dólares en las atenciones, sí, donde se nos vienen a incrementar las diferentes atenciones, ya cuando son pacientes más graves, donde hay traumas abiertos, fracturas, de igual manera, pues, donde se tiene que trasladar hacia los diferentes centros asistenciales, ya un paciente ya estabilizado, pues, puede rondar entre los 500 a 800 dólares, más o menos. Resalta que la distracción del conductor y la excesiva velocidad son las principales causas de esos siniestros, que se registran en su mayoría en la carretera al Puerto de la Libertad, autopista a Comalapa y especialmente en la carretera Panamericana, en el tramo de Santa Tecla y Santa Ana. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Marcela Rivera.